35 balas wey, tu sabes que tu eres como una bala a una muerte No mami Tenías 35 muertes ahí Y esa que carga el choco, cual es su poder? Avienta leche wey Avienta milky Nada wey Avienta ese humo blanco wey Eso es lo que hace? Y aparte avienta creo que una, como una bomba wey El flaco no ha visto el poder en acción wey, Flaco Vamos a ver Avienta pinche leche espesa wey Ah, su puta madre wey No, esa armata de culera Flaco, lo que me dijiste tu que agarrara wey No se para que te hice caso la verdad Si la dejaste botada wey No mami Agarre esa Parece que te dan taquicardia wey Pero no hace nada wey Wey porque yo le pego con esa wey A mi esa me gusta A mi me gusta la que Esa con esa no pego wey No, no esa, pero la que tira 15 balazos Es lo mismo wey, lo único que esa tiene es más este Es lo mismo Pero es que el calibre de esa es más, es menos Calibre de 50 Calibre de 50 No, la que Milton dice es como calibre de 9 milímetros Por eso no te tiembla tanto wey Hasta atrás wey No se vayan a caer porque si se caen Se mueren Se mueren No, ya cayó gente aquí arriba wey Arriba de nosotros wey La madre, yo no estoy sin nada con tu proteger Hombre, allá también wey No, acá abajo no cayó nadie wey No, pero allá en el otro edificio hay gente No se vayan a caer El pendejo Me mataste Choco o que? Ah, este puto me mató wey Me, no, me sigo Entré la puerta wey, me entré la puerta y me la cerró wey Ah, voy a matar a ese pinito, no? Métete wey, métete aquí choco Está arriba, está arriba el wey eh Métete aquí, blanco, caro Choco, me da la puerta Métete aquí, blanco, caro Me río en frente Choco, eh Wey, estoy escondido wey Wey, estoy escondido wey He to... Métes aquí, juro wey Métes aquí, wey Si no tengo ni siquiera... Ni siquiera a ponca puta a defenderme Vaya va li, venga Bro a ese wey le falta un tiro Esta detrás de ti Jalo, jalo Uy se desapareció Arriba, se metió Vete wey, vete arriba Que se hizo wey? Ahí viene, ahí viene dale flaco un puñetazo aquí adentro adentro metete dale un puñetazo flaco atras 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 se metió una flaca estaba escondido como un pinche pero me sirvió eso wey miren lo que ese wey se quitó de allá y aún fui a agarrar un arma este rifle es de seis tiros es como de sniper alguien lo quiere agarra 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 vamos a ir para allá voy para allá a chocar mira esta dentro de esta caja tu mataste uno choco o no? nada le di a ese vato pero aquí está horrible mira aquí hay más cosas que agarrar wey yo no tengo nada cinco balas wey aquí está tu arma ok ok es esa o si? si si esta tambien me gusta wey que digo wey agarre mi pinche armita y luego luego no tengo nada no tengo nada no tengo energía pero bueno no me voy a llevar esto entonces y ese wey se desapareció chaco cuando le ibas a averguear si wey le di como 3 o 4 veces y pudo se desapareció wey y es la pistola que solo agarra 3 tiros? que pedo? es potente los tiros no o que? agarra 6 no? no 3 wey acargo una que solo agarra 3 una mano con esa mateo ese vato wey quien trae un sniper wey wey si cuando se mateo ese wey era el ultimo tiro que tenia aqui hay un azul led yo le tiro unos vergasos y despues le di un puñetazo pero se me acaban las balas wey aqui mira no compran un shield azul? arlo flaco arlo flaco yo soy de acá wey 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 se me mata que? estaba arriba wey chaco donde es wey esta? no esta eso que me chaco me dejaste wey yo wey tirando donde estoy yo wey cuidado ya vale verga we no lo sigan 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 aguanta no lo sigan aqui reviveme wey ese wey esta reviviendo a su compa wey ahi entra el humo? si wey si ya lo revivio wey no lo sigan se me ha tumbado wey me ha tumbado uno ya se me ha tumbado wey no lo sigan no lo sigan conmigo le digo no lo sigan alguien tiene balas? de energia? no wey no wey solo me quedan veintiuna wey me voy a llevar esta arma entonces wey se la agarran esos wey venian por el... wey mira esa es la pistola que te digo que tiene tres kilos con esa me mate ese wey mira como es no hay ni vendas ni nada yo tengo yo tengo aqui wey tengo el... echa para aqui atras pero ya van a ir a tormenta no? no chica ese mini tambien si wey need to recharge my shield alguien quiere shield? no yo soy shield yo ya tambien wey vamolo tres balas de la verde no heavy? no bro heavy habian ahi wey en esa caja 45 na mas no traen balas de escopeta yo mira wey na mas cargo 21 balas en un arma y 5 na mas tengo 4 na mas voy a tirar una madre aqui a ver si no cuantos llevas flaco? cuantos te echaste? esa pistola wey es la que te tira tres tiros mira oh pero esa es la... esa es la Mozambique no? no se wey ahi dice el nombre wey oh simon simon esa es wey esa no trae nada wey tíralo a la verga pero con esa mate a los dos vatos wey ahi esta wey eh let's go this way casquito azul esta la cambio ahorita wey oye si me explicaron ahi esta en su wey si wey no 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 aqui los veo wey oye es que ese wey dentro de los nico por mi le sirven unos vergas de ahi le tire la pinche granada wey y de ahi una escopeta wey y gracias por participar oye que cuando vi que te iba a llegar ese wey para trae de la venta es la bomba wey necesito escopeta wey solo tengo 4 tiros de escopeta wey esperame aqui wey wey para aca no tengo balas wey eliminado salto mucho porque llegue la tormenta si 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 es closing ya va a cerrar wey para bajar ahi me también wey agarrar armas balas 90 aqui wey de cuales balas ocupa? yo tengo energía wey tengo aqui yo una wey no muchas pero yo te doy pues si al menos porque tio solo cargo 25 yo solo tengo 4 de escopeta wey necesito mas wey que hay ahi choco nada bueno o si a la izquierda hay un care package cuidado wey a la derecha un drop ahi donde viene wey que necesito cuidado ahi choco en el drop se me hace que voy por ese drop wey porque necesito balas pero eso no lo llama alguien? o cae solo? hay unos que cae solo hay unos cobreme de ahi arriba wey agacho porque necesito balas agacho es agacho uuh no mames uuh no mames me dieron un sniper bien verga que quita 200 pero ahora si me voy a dar mi escopeta con 4 tiros por aqui viene alguien donde? donde pues? esta madre de move aqui estamos en la zona hii uuugh esteWell no dio el nube en la zona y y g oe wuc y wuc 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 ¡No mames, me lo snipeé! ¡Puta madre, me bajó ese pendejo, wey! ¡Ande, wey! ¡No va, wey! ¡Te lo bajaste, ese wey! ¡No cago a mí, wey! ¿Te mataron, choco? Sí, wey. Aquel wey llegó por atrás, eran como... Wey, con esa pistola me volví a matar otro vato, wey. Wey, ¿viste ese puto snipeazo, wey? Sí, wey, ese es... El mejor fue el que hiciste ahorita. Sí, wey, el otro wey que estaba tirado, venía con todo el movimiento. Pero no es que ese wey me iba a matar ahorita a mí, y tú lo bajaste? Sí, wey. Yo necesito la escopeta, wey. Y qué pedo, wey, tenemos que agarrar a choco, no? Espérate, wey. Tenemos que ir un corazón por aquí cerca, wey. No, ahora tienes que descender, wey. Más, fucking mal, wey, eta... De que, wey? Una vez más para revivir, I don't think so. Sí. Me aparecía ahorita uno verde aquí. Ahorita, wey, espérate. Déjame, una vez más. Ahorita, ya, ya no lo ve. Agarrar esto, agarrar esto, wey. Wey, echarme el drone. Ahí te lo eché ya No mames, llevo 3 skills Que verga soy, man ¿Esta madre, güey? Eso es un heavy, güey Agarré al otro vez moviendo y al otro vez ¡Pah! Que putazo No me dejes aquí solo, güey No, no me dejes aquí No, no me dejes aquí ¿Alguien llamó eso? Ahí está, güey Ahora sí te lo fue chingar, eh Con ese rifle Lo noqueaste, ¿no? No, o lo mataste Hay otro hombre ahí, güey Por ahí arriba Ahí está, güey Pero es que este solo tengo 4 balas ¿El del sniper? Sí Cuídalo, por favor Cuídalo, por favor Ah, no mames, pero falta un chingo de gente Güey, ¿cuáles son las balas de estos en Mozambique? Que solo tengo 3 Las de escopeta, güey ¿Sí? Güey, con esa me baje ahorita a este gato también, eh ¡Mente, flaco! Vete, ven, ven Vete, quítala me dentro Vale Que eso ¿Están ahí, güey? ¿O es un flaco? Es un flaco ¡No aquí está! Ya Aquí está ¡Baja, güey! ¡Baja, está unfa! ¡Sí, está unfa! Esa es la que se maten wey, tu solo agarras tu snipes, cuida tus balas pa'l final Cuida tus 4 balas pa'l final Como cucaracha Lo mataste no? Si wey, tiré a uno No, pero no lo mataste No, le estoy dando en su madre flaco A uno lo tiré wey Pero se lo sacaban las balas wey Si wey, ya casi no me quedan balas El que esta ahí, ese ahí esta Ahí abajo Ese es el no? Me quedo Tienes que se va Lo mataste todo? Si Wey, es que este puto sniper wey Estamos bien en la tormenta. Checa ya, checa ya, flaco, porque allá están esos güeyes, a la izquierda. Ahí donde le está tirando. Güey, ese güey no supe ni qué hacer, güey. Aquí está, güey. Ahí va otro, a tu izquierda. Ese güey está viendo, güey, ¿viste? Yeah. Tú pediste algo, no, Andro? Alguien puso un portal, ¿eh? Sí, güey, ahí viene esa timidez. Cuida, cuida aquí, cuida aquí. En lo que checo, si llega a Alas. Necesito putas balas, güey. ¿Ya, güey? Sí, güey, ya. ¿Qué hay ahí? Espérate, espérate, no tires, flaco. Vente pa' acá, vente pa' acá. ¿Dónde, güey? Creo que hay un güey de aquí, tira. ¿Dónde, güey? No, pues está, está. Ahí va, güey, ahí va, güey. Sí, 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 sí. Ahí va, sí, sí. Ahí va, sí, sí. Ahí está el otro abajo, güey. Güey, ese güey se está haciendo pendejo ahí, Andro. Allá va el otro, güey. Está paradito. Ahí ese güey, que está parado. Quiero cuidar, güey. Vente, vente, flaco. Vente, vente, flaco. Allá viene, güey, de frente, güey, de frente, güey. Ahí, güey, ahí, ahí. Aguántalo, aguántalo. Aguantalo, aguantalo. Lo mataron, güey. No te han visto, ¿verdad? No. Estoy arriba, güey. Esto, güey, lo puedo tirar, güey. Ahí se están madriando, güey. Allá van, güey. Allí, ahí, dónde estás. Aquí, güey, ahí, mira. Sí, güey, ahí en este material. Ahí, 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 güey. Quedro a la izquierda, flaco, a la izquierda. Dame el paro, güey. Dale, güey, dale, que ya ese güey le bajaron. Ahí, 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 güey. Pero ahí, güey, ahí, güey. Tranquilo, ahí uno aquí a la derecha, tranquilo. Güey, si yo estoy peleando con uno que está ahí, güey. Ahí, güey, te lo marte. A tu izquierda, a tu izquierda. La derecha, güey, está ahí, güey. No, dale. Qué es la izquierda. tranquilo, man. Fixa el kilo. Chica eso. puedo PAR cuenta la cara, güey. Qué es la izquierda. Tú lo cero hic river. Depp 보니까 la izquierda. Lo by. 2,000 damage, 8 kills, bro, ¡let's go! Tenga, acá, 0 kills. ¿No viste tu compañero, güey? ¿Cómo juega de bien, güey? No, mami. ¿No viste, Flaco? Güey, ese sniper, bro. Holy shit. Güey, Flaco, a ese güey, al otro güey lo chingaste bien, güey. ¿A que iba a atacar a Nilton? Güey, si así hubiera pasado hace rato con las escopetas, güey. Era bien así de trompedo, güey. Es que esa escopeta que tienes tú tenías también estaba chingada. No, mami, güey. Güey, esa escopeta, güey. Es que ellos lo pudieron mover ganado también, güey. Sí, güey. Güey, el pinche dito, no tenía su pinche pistola, güey. Güey. Güey, ese fue, eh, güey, ese fue... No, mami, 8 kills. Nasty, güey. Güey, you shitting on them 3 guys, güey. All of them. PAM, 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 ¿sí, güey? Pinche... Pero cuando le dijiste ahí al Flaco, güey, que te hiciera paro con aquel que venía, le disparó chido el Flaco, güey. Pero el Flaco ya se estaba desesperando, ¿viste? ¡Para, tranquilo, güey! No, tranquilo. No, güey, porque es que tú estabas viendo para el otro lado y venía otro güey. ¿No viste, Choco? Güey, pero ya lo había visto al otro güey. Nada más que me estaba haciendo pendejo. El güey que venía de frente, güey. Güey, ese sniper, bro. Me le tiré a tirármelo ahí, güey. Sí, sí, güey, eso es... ¿A qué iba a revivir a su amigo, güey? ¿Cómo le diste bien en la cabecita, güey? Ah, Circulo y Triángulo, güey. Güey, ese es el mejor juego que he jugado, güey. Best. No mames, güey. Wow. Eso fue bueno, güey. Eso fue bueno. ¿Tienes un shrimp, güey? Sí, güey. ¿Cuál era el sniper? ¿El cranebrito o algo? ¿Es un legendario, güey? Para si lo encontramos, te lo damos, güey. Güey, es que esa madre... Pero casi nada debe ser común, ¿no? Un vergasote, güey, los tumbaba, pero en la cabeza. Tom. Sí. Tom. Uff. That was good, bro. ¿Y cómo se llamaba ese rifle, dice? Cranevitre, Crácter, algo así, güey. No me acuerdo. Pero nada debe ser muy común ese güey, ¿no? No. No, es legendario. Que te lo de, güey. Güey, hasta sube, güey. No mames, güey. ¿Qué? ¿Qué? Yo por querer cambiar de arma, ahorita, en ese último que mataste, güey. ¿Te estaban asomando las manos o qué? No, no, por querer cambiar de arma, ahorita, que en ese último que mataste, güey, lo tenía yo, güey. Lo que no es que ya lo había bajado. Y por querer agarrar la pinche pistola esa de tres balas, puse el portal. No, no, güey. Pase el arma. Este es tu champion. Eh, chevastano. Hey, look at the champion, güey. Champion, güey.